¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes que estará comentando este partido. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Una ocasión histórica, Mario. ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Ahí va Cristiano. Anderson Taliska. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! ¡Gol! Los primeros rayos de sol de este partido. Cae el primero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Gol! Anderson Taliska. Jiménez. Ha interceptado muy bien la pelota. ¡Ocasión de un empate! ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. No empata el minuto después de haber recibido un gol. Bueno, a veces los postres te salvan o a veces te dan un disgusto, como en este caso, esa pelota que acaba de pegar en uno de ellos y se fue para adentro. En otro momento a lo mejor se podía ir afuera, pero no, no ha habido suerte. Está jugueteando el rival con la pelota, Cristiano. Hay tablas en el marcador. Deja todos en el camino y va a controlar el tiro. Ha llegado bien esa pelota. Mucha seguridad en el arco. Jiménez. El peligro está ahí, llegó. Sin problemas esa pelota. Atento, qué buena pelota. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Anderson Taliska. Atento, que se viene. Fantástico bloqueo. Jiménez. Y en el... Olímpico. Tiene la pelota, va al ataque. Buena recuperación. Esto es para ganarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está jugando! ¡Ahí está jugando! ¡Dos goles ya! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Luis Gustavo. Ahí nomás. No pasa la pelota. Le ha quedado el balón. ¡Ahí está jugando! 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 Y ahora que quiere meterse por la banda Continúa bien avanzando Buen disparo Se viene Para ampliar diferencia Para ampliar la confianza Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Qué bien que entrada Qué excelente jugada Paz y tiene una Se viene Gool Esto me parece Está definiendo ya el partido Son tres la diferencia 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Sigue esperando Porque se anda la oportunidad Gool Este partido Especial para él A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Buena acción defensiva La verdad que la posición de la pelota Es totalmente del local Señores Yo no me explico si no se han dado cuenta todavía Este equipo De que van perdiendo Siga, siga Dice la jueza Hay muchas chances de que esto termine bien Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Lo pitó y es penal Es penal Qué pena por este jugador La verdad con su equipo ya abajo Y la verdad que como equipo están funcionando bien Pero individualmente Dejan mucho Esto no cabe Esto no cabe ¡Gol! ¡Qué bien! Le pegó esa pelota Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Le puede dar Solo va al travesaño nomás Y ahí va como el conejito Mira, sigue y sigue Y no para Por acá no pasa la mocha Se ve en el tiro De esquina al área Sin problema Se ha quedado ya con el balón Ahí está Cristiano para definir Pego en el travesaño Mirá la cara de alivio que tiene el arquero Impresionante De la que le acaba de salvar el palo Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene el complemento Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Avance y se va al ataque A ver qué puede hacer Gran chance para notar Qué buena atajada Se viene el tiro de Kirin corto Gran acción para recuperar La pelota en su área Viene ahí el arquero Pero sigue Ahí no vas Hasta ahí no más Llegó el peligro Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Bien defendido Ese cintro Rápida Transición al ataque Ojo Que sigue el ataque Tienen que volver Ahí está Cristiano Para definir Acaba de evitar el gol Ha llegado bien En el juego Del contrario La pelota Que se escapa Por el costado Y saca de manos Ojo Que listo Una pelota Regalada Orgun Koczu Disparo Buena tapada Del arquero La hace ver Sin problema Lleve el córner Al centro del área Tapa muy bien El disparo Esto termina en gol Tremendo ese pase Son ocho goles Los que han anotado Ya se ponen Cinco a tres Que fácil Se lo llevó Y el defensor Ahora que se queda Con la pelota Y lo evita el peligro Ahí tiene con quien apoyarse Acá lo consigue Y aquí marca La posición Adelantada Este gol Que no va a subir Al marcador Anderson Talisca Ahí va Buen pase Ahí estaba El segundo gol Fue una Cajada Impresionante Para que Piernas descansadas Para encarar El partido Ahora Ahí la jugaron En corto Bien abajo Banda la pelota Al córner Hay dos goles De diferencia Y hay una posibilidad De acortar distancias Prepárense Para sacar Otra vez Desde el córner Cristiano Ronaldo La tiene Bloqueo fantástico Ha salvado A su equipo Orkun Koksu Solo 20 minutos Le están quedando Este partido La bocha Que cambia De dueño Solo tiene a uno Para vencer La tiene Brillante Esparadón Cristiano Ronaldo Gol Y otra vez Nos vuelve a sorprender Este jugador Marcando Muy cerquita El arco Pero el trabajo En conjunto Del equipo Ha sido Espectacular Si Emocionante Todo lo que digan Pero las defensas Son un desastre 5-4 Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver que pasa Que buena Atajada Parece que el técnico Va a hacer un cambio Va la pelota Desde el córner A la olla Parece que ahí Ha terminado La jugada Disparo Al arco No hay dudas Que la sanción Es correcta Es offside Y no cabe duda Que la oportunidad Que despreciaron Fue fabulosa Se ha quedado Con el balón Y ahora Que hace Y ahí Le pega la pelota Todavía hay chance Para este equipo Mario Brillante La atajada En que momento Llega Si no Es importantísimo Tener un arquero Con presencia Bajo los palos Habrá un hombre De refresco Para este equipo Aplauso Para este muchacho Que acaba de recuperar Lanzuaria Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Lo dejó en el camino Ya únicamente Tiene el portero Que vencer ¡Gol! Es increíble Pero si estaban Tres goles Abajo hace un rato Lo han remontado Y están igualando Lo han conseguido Empatar El partido Ha frenado Un buen ataque ¿Será que en esta jugada Van y lo ganan? Si lo clavan Lo ganan Gran acción defensiva Dos minutos Le están añadiendo El compromiso Taliska Anderson Taliska Ahí se queda Con la pelota Esta historia Está diciendo La refería Que se ha terminado Y con esto también Sigue largo Y posiblemente Complicado Camino Que queda Para el resto De la competencia Es un punto Y hay que decirlo Tiene mucho valor Para este arranque Porque Bueno También es importante No perder ¿No? Y bueno Cuando no se puede ¡Suscríbete al canal!